En la mañana de hoy, para el día de hoy, también en los tribunales de la República, especialmente la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pues tiene previsto emitir el fallo con relación a la apelación del caso Odebrecht. Ustedes recuerdan que la sentencia del caso Odebrecht, pues donde fueron condenados Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, pues ellos recurrieron a la apelación, así como lo hizo la PETCA en el caso del señor Conrado Pitaluga, pues la sentencia se había pospuesto para el día de hoy. De acuerdo a los medios, en la mañana estaba previsto que se emitiera esa decisión. Así que nosotros vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo, lo que está pasando en el Distrito Nacional con relación también a este caso. De momento, quiero pasarme a otra situación que nos han reportado en la mañana de hoy y que de hecho estamos haciendo los contactos para intentar conversar con uno de los campesinos del Ceibo. Quiero presentarles a ustedes un video de una situación que se dio y que penosamente dice que el gobierno va por una parte, pero hay militares, policías y gente que entiende que la solución la tienen ellos. Entonces yo quiero presentarles una situación y que estamos ya intentando hacer contacto para conversar vía telefónica con una de las personas que manejan la información de lo que ha ocurrido en el Ceibo. Ustedes saben que hay una situación con los campesinos del Ceibo que tienen años reclamando unos terrenos que fueron beneficiarios de la reforma agraria y esto ha motivado que peregrinos, una manifestaciones, tanto en el Palacio Nacional, enfrentamientos en la zona que se ha llamado la atención el Estado para evitar desgracias. Y parece que con el paso del tiempo las cosas siguen en el mismo camino. Entonces yo quiero que veamos el video y luego entonces vamos a conversar con el señor Rafael Molina, quien tenemos desde el Ceibo, que ya lo tenemos en línea, pero yo quiero que ustedes vean el video para que él nos explique el contexto. Este militar fue quien amenazó con darme un disparo con su escopeta. Observen ustedes, este es una unidad del Ministerio de Defensa y que repetimos, este militar que ustedes ven con el chaleco verde amenazó con darme un disparo con su escopeta. Me quitó el teléfono, nos arrebató el teléfono violentando, violando la libertad de expresión y de prensa. Este militar, repetimos, amenazó con darme un disparo y nos despojó de nuestro teléfono. El teléfono con el que nosotros hacemos los reportajes por lo que nosotros mantenemos informado a la población. Miren, observen ustedes, este militar presta servicio al CEMPA, un segundo teniente, un segundo teniente del Ejército, y observen ustedes cómo, bajo el mando de un coronel que ahora no quiere salir del vehículo de manera irresponsable, pero esto va a llegar, esto lo va a saber el Presidente, lo va a saber el Ministro de Medio Ambiente, abusadores, criminales. Este caso del CEIBO lo está manejando la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Ustedes saben todo lo que ha ocurrido en torno a los campesinos, el decreto de la reforma agraria y las situaciones que se han dado que el Presidente de la República pues delegó en la consultoría jurídica la situación de lo que ocurre en el CEIBO. Al parecer, cada quien está haciendo por lo suyo, ahora hay una denuncia del CEMPA. Quiero conversar, tenemos en la línea telefónica, se cayó la llamada, pues vamos a intentar volver a hacer contacto con el señor Silvio Rafael Molina, quien es la persona que nos va a dar información con relación a este hecho. Pero mientras tanto, ustedes saben que en el caso del CEIBO, y ahí en el video se plantea que unos militares del CEMPA, el CEMPA es el Departamento del Ministerio de Medio Ambiente que está dirigido por militares, que es una institución que está bajo el control de los militares, aparentemente hubo una reunión que nosotros no entendemos el contexto, pero el dato que nos han dado es que es una reunión que no es usual o que no debió ser. De momento, los campesinos del CEIBO tienen este proceso que a la par junto con lo que ha sido la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo también han conversado con la Procuradora General. Tenemos al señor Silvio Rafael Molina en la línea telefónica. Muy buenos días, Silvio. ¿Cómo está? ¿Silvio? No se escucha bien, ¿no? No me escucha bien. Ahora sí. Buenos días. Le habla Ogla Enesia del programa La Cosa Como Es de Edith Febles. Silvio, Edith nos compartió el video que ustedes mandaron en la mañana con relación a una situación. ¿Podría, por favor, darnos contexto de qué ha ocurrido? Sí, claro, claro. Lo primero es darle la gracia por esta transmisión tan amena y tan oportuna para que el pueblo siga informándose sobre lo que pasa aquí en esta recuperación, nueva recuperación de tierra que hemos hecho los peregrinos del CEIBO, la Asociación Mamá Tingo, donde estas 613 familias en el año 2018 fuimos desalojados de forma vandálica del gobierno de Danilo Medina y delincuenciar de estos predios, cuando habían más de 2 millones de matas de cacao, 200 mil matas de azote, más o menos. Ajá, y ahora, exacto, nosotros tenemos el contexto de todo lo que ha ocurrido. De hecho, en este espacio le hemos dado mucho seguimiento. Quisiéramos saber un poco qué fue lo que pasó con estos militares del CEMPA. Sí, el CEPA estuvo aquí, un coronel. Después que entran a la casa de tortura que tiene este Pedro Guillermo Barona, ahí del cubano, desde que entran ahí, de una vez salen sonrientes y vienen a maltratar. Esto no es nuevo, todo el tiempo ha sido así. Bueno, lamentablemente en este gobierno todavía queda un fragmento de esta mala práctica de algunos militares. No todo, porque ha cambiado en forma dramática, pero este coronel que vino del CEPA con un segundo teniente y tres militares más, en una camioneta, quisieron agredirnos, creciéndonos balazos, diciendo nosotros somos ladrones, que somos invasores, que somos... No nos falta el respeto, porque nosotros estamos recuperando nuestra tierra. Pero, ¿y en qué contexto el coronel fue a ese terreno y cómo se encontró con ustedes? Para un poco entender, ¿qué pasó? Nosotros estábamos trabajando aquí en nuestra parcela, y habíamos un grupito junto aquí con un comunicador que siempre viene a transmitir, a hacer algunas entrevistas, se llama Luis Chala, y es un reportero. Entonces, ellos prendieron contra el periodista y contra el reportero, les arrebataron el celular y ofrecieron darle balazos. ¿Al periodista? Sí. Sí. ¿Y porque estaba grabando que ellos llegaron al lugar? Sí, exactamente. ¿Y esta llegada de ellos a ese escenario, es común, o sea, o esto forma parte de las cosas extraoficiales que están haciendo? Esto lo están haciendo a espaldas de todos los mandatos, porque aquí estuvo el coronel de la policía que comanda el este entero, y habló con nosotros, y estamos en compadre, espera, porque es que nosotros no nos pueden hacer un desalojo, ni aplicar ninguna injusticia contra nosotros, tal como se decía, este coronel del CEPA, porque nosotros estamos en nuestra tierra, y no hay nada que le avale a ellos para venir a hacer el maltrato, ni a ofendernos en palabras, ni a ofrecernos balazos a nosotros, porque andaba sin ningún tipo de documento, sin ninguna orden fiscal, ni nada por el estilo. Bueno, Silvio, nosotros seguimos y vamos a dar pendiente de esta situación para ver qué ha pasado, de momento tenemos información de que esto no es regular y que las autoridades ya están investigando, pero nosotros nos vamos a mantener en contacto con ustedes para tener más información. Por ahora tenemos que concluir lamentablemente la llamada, vamos a una brevísima pausa, porque ya estamos llegando al final del programa. ¡Gracias!